Venga, 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 se vio el mar La voz a bailar esa abogadita de los niños Pero al son que me toquen los yanis de San Juan Y lo que orgulloso me siento De haber nacido en esas tierras guajaqueñas Y lo más orgulloso me siento De ser de Benitito San Juan Ixtepe Ixteco de corazón, sí señor Eso, 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 eso Eso, 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 qué bonito, qué bonito Ya están saliendo los pasos bebidos a fresco Y eso es mi gente de San Juan Ixtepe Una gente alegre, pura gente alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!